Hola que tal amigo Clashoma, bienvenidos una vez más a Fiesta Deportiva, mi nombre es Matías y así como dijo Diana, estamos haciendo el programa enterito en Fischer's Áromo, un poquito de calor pero aquí estamos mostrándoles las mejores trocas, los mejores carros que usted se puede comprar solo aquí en Fischer's Áromo. Vamos a pasar rápidamente al primer informe que dice, más o menos, así. Comenzamos con el informe del Roller Derby, este deporte de chicas en patines. Ya habíamos pasado la primera parte hace un par de semanas, aquí le tenemos la segunda parte le recordamos, este sábado va a haber partido en el All Farmers Markets, así que si querés ir los partidos comienzan a las 5 de la tarde. Aquí unas declaraciones. Decidí practicar este deporte porque es súper interesante, es de mucha adrenalina, te tienes que esforzar dar lo mejor de ti para poder hacerlo y pues es interesante, es lucir sexy con patines y al mismo tiempo hacer un poco de deporte y socializar. Y así la colombiana Lili nos contaba por qué decidió unirse al Roller Derby, este deporte que como ven solo lo disputan las mujeres, un deporte muy apasionante que se disputa en el All Farmers Markets en Oklahoma City y aquí tenemos a otra de las jugadoras, quien nos dice lo siguiente. Ay, me encanta, yo siento como otra persona cuando me patino yo, me encanta, me gusta como va todo el dinero para ayudar a la comunidad, se cambió mi vida, el Roller Derby se cambió todo para mí. Ya saben mis amigos, si quieren presenciar este deporte del Roller Derby, este sábado a las 5 de la tarde habrá partidos, son dos partidos, cada partido dura 30 minutos, así que háganse allí presentes en el All Farmers Markets. Allí los esperamos. Bueno mis amigos, continuamos grabando el programa desde Fisher's Armor, recuerden que acá hablan en español, así que venga a comprar su troca para su trabajo, solamente en Fisher's Armor. Ahora sí, vamos a pasar al reporte del voleibol, no se lo pierda. Y comenzamos con una nueva temporada del voleibol de mujeres del Arenas Sports Center. Nuestro primer juego fue realizado por Divas 1 y OKC Thunders, las divas se llevaron el triunfo en el segundo set de este juego. Ahora pasamos a la división B, en donde hispanas unidas se enfrentaron a Cobras, un nuevo equipo en esta liga. Hispanas ganaron en esta ocasión, llevándose la victoria en el segundo set de este juego. Y mientras disfrutas de este partido, te recordamos que Tony O'Brien, la morena, es especialista en títulos de autos, y si te acabas de comprar uno nuevo, visita la morena para obtener tu título mañana mismo. Ahora nos vamos a la división A, en donde las chicas de OMG se enfrentaron contra las aztecas. Cabe destacar que fue un juego bastante interesante porque se fueron al tercer set, pero lamentablemente OMG perdió en esta oportunidad. Les recordamos que Arenas Sports Center ofrece diversos deportes para el entretenimiento de la familia. Llame para mayor información sobre las ligas que este gimnasio ofrece. Ahora regresamos a la división A, esta vez se enfrentaron las campeonas de la temporada pasada, La Ley vs. Superestrellas, y aunque este equipo fue derrotado por La Ley, promete traer mucha acción para esta temporada. Ahora les vamos a dejar con las últimas imágenes de los equipos que jugaron el viernes pasado, y les recordamos que pueden disfrutar de los juegos, la entrada es gratuita en el Arenas Sports Center. ¡Los esperamos! Y bien amigos, si usted busca troca para su trabajo, o autos pequeños, muy pero muy baratos en gasolina, venga acá a Filles Áromo, este es el lugar que tiene que visitar. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente al siguiente informe que tiene que ver con las declaraciones de partido entre los rookies y fiesta deportiva que se realizó en el Festival de Fútbol 2011. ¡Ahí le va! No, pues queremos por parte del equipo de los rookies, felicidades a Fiesta Deportiva, y perdóname Matías, pero hoy te vamos a ganar 3 a 0. Felicidades a Matías por su aniversario, y vamos por otros 20 años más Matías, y lamentablemente le vamos a ganar hoy. ¡Vamos muchachos! Vamos a impartir una cátedra el día de hoy de fútbol, para que sepan mis amigos de Fiesta Deportiva, a ver cómo se juega. Cuidado Santo, avanza por la punta de la derecha nuestro amigo, a ver quién me gusta, la Liño, la Liño, avanza por la punta de la derecha, se la pasa King Kong, Quintero dispara, ¡un gol! ¿Dónde está el caballo, caballo? Sin piernas ahora, Charlie no se queda atrás también, los dos, los dos, a ver, toma vente. Siento decirle, a los rookies que les vamos a ganar, 10 a 2. ¡Hoy los científicos! Nos tiene oportunidad, somos puros chavos jóvenes, y renos nomás. Aquí camarada, aquí. Acá el Iron Man, y mi amigo Ricardo. Vamos a ganar 10 a 0, con ayuda de la banda y Fiesta Deportiva. ¡Eso! ¿Dónde tengo que meter los goles? ¿Allá o allá? Allá. Ok. Mis amigos, miren nomás, ¿cuántos son los rookies? No se los van a acabar, vamos a golear, puro Fiesta Deportiva, señores. ¡Uh! Si hay cambios, la verdad, sí tenemos cambios. Yo estoy ya estirando, porque 5 minutos y ya estábamos, Matías, así como tú, Matías. Bueno, y así pasaban las declaraciones en el partido previo de Fiesta Deportiva contra los rookies. Mientras tanto, estamos acá en Fisher's Armor, les recordamos que tiene su propio taller mecánico, ellos reparan todos los autos, y bueno, la verdad que usted no se va a llevar sorpresita, se va a llevar un carro bueno, bonito, barato, económico, pero que funciona al 100, claro que sí, solamente en Fisher's Armor. Bueno, mis amigos, ahora sí nos toca pasar el partidazo entre los rookies y Fiesta Deportiva del Festival de Fútbol 2011. ¡Ahí les va! Y comenzamos con la porra, el partido entre Fiesta Deportiva y los rookies. Jorge Hernández que estaba caminando la cancha, la lo que muestra a los músculos. Y aquí comienza el encuentro, Matías se la toca para Charlie, Charlie que toca atrás. El equipo de Fiesta Deportiva toque y toque en un comienzo. El partido terminó igualado en un tanto Fiesta Deportiva y los rookies. Vendió la que se la toca a su papá, el papá que dice no hay nadie, ¿quién la quiere? Finalmente sí se la toca a King Kong, pero la presión del equipo de Fiesta Deportiva hace que recuperen la pelota. Los dos reporteros de estilo K, caballo y Charlie que se entendía muy bien en la mitad de cancha. Y Ramiro que tira fantasía, aunque después se le va la pelota demasiado largo. Aquí vemos la repetición en cámara lenta, cómo le pasa la pelota por encima a Isela. El caballo que andaba con un problemita, no podía parar la pelota, la pelota que se le iba por abajo del pie. Y Charlie que luego tira al centro, uno que intenta ser una chilena, no puede. Y finalmente de esta forma llega el tanto de Fiesta Deportiva. Claro está que luego los rookies terminarían empatando el partido y se irían a penales. Lalo que se aprovecha que muchos no tenían muy buen estado físico y hace valer su velocidad. Y luego el partido se puso un poquito áspero, aquí Isela le pega a Jaime Mendiola. Y el padre se venga con ni más ni menos que el reportero de estilo K, el caballo. Fiesta Deportiva, Fiesta Deportiva, Fiesta Deportiva. ¡GOL! ¡GOL! ¡Como siempre! ¡Vamos allá! ¡Va para afuera! ¡Ya lo volvió! ¡Y! ¡GOL! ¡Percel penal para Fiesta Deportivo se prepara! ¡Relájese señor! ¡Relájese! Tranquilo. ¡Listo! ¡Venga! 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 ¡Como siempre... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver como que lo falle ahí! ¡¿ya lo fallo? ¡ous sea señor! ¡fallo el chicharote! ¡como siempre! te pedimos relax Matías. Hágense para atrás señores. Hágense para atrás. Matías se preparan. De pierna derecha la va a cobrar Matías. Déjenlo, déjenlo por favor. ¡GOL! ¡GOLLAZO! 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 La verdad que me costó mucho jugar contra los rookies, porque yo también formo parte de ese equipo, pero bueno, uno tiene que ser profesional y luchar por su camiseta también. Vamos rápidamente al siguiente informe que tiene que ver con el básquetbol, que como siempre está muy pero muy bueno. ¡Eleva! Y ahora sí le toca el turno al informe del básquetbol. Te recordamos que muy pronto estará iniciando un nuevo torneo en el Arenas SportsCenter. Si vos querés registrar a tu equipo, solo tenés que llamar al 412-5440. Por supuesto, allí te atenderán en español. Los partidos son todos los sábados, después de las 6 de la tarde y los domingos todo el día. Así que si querés registrar un equipo para la próxima temporada, comunícate con el Arenas SportsCenter. También te queremos recordar que si no anotaste alguno de los teléfonos que figuran en la pantalla de fiesta deportiva, nos podés llamar a nosotros al 821-1698 y con gusto te daremos toda la información sobre los distintos deportes que se practican aquí en Oklahoma o mismo nuestros aupiciantes que realmente apoyan al deporte hispano de Oklahoma. Pasamos a los siguientes partidos. Mientras que te recordamos que si necesitas una abogada de casos criminales, ya sea en cortes estatales y federales, accidentes de inmigración, tenemos a la abogada Joan López con más de 20 años de experiencia llamada al 443-7794 ella te atenderá en español. Confía en la experiencia de la abogada Joan López más de 20 años de experiencia. Y ahora sí, nos toca ir al último partido de la jornada. Fuimos a cubrir el encuentro de The Firm pero increíblemente no vimos a el amigo Urbina. Por ahí nos comentaron que estaba festejando su cumpleaños en Dallas. Aquí vemos como a Lee se la sirve a Favela. Vemos más jugadas de este encuentro y con estas últimas imágenes nos vamos a despedir de este informe. Tiene que ser profesional y... ¿y qué? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Lucir sexy con patines y al mismo tiempo hacer un poco de deporte y socializar. Y así la colombiana Lili nos contaba por qué decidió unirse al roller derby este deporte que como ven solo lo disputan las mujeres. Un deporte muy apasionante que se disputa en el All Farmers Markets en Oklahoma City. Y aquí tenemos pasado la primera parte hace un par de semanas. Aquí le tenemos la segunda parte. Te recordamos este sábado va a haber partido en el All Farmers Markets. Así que si quieres ir, los partidos comienzan a las 5 de la tarde. Aquí unas declaraciones. Decidí practicar este deporte porque es súper interesante. Es de mucha adrenalina. Te tienes que esforzar, dar lo mejor de ti para poder hacerlo. Y pues es interesante. Esta otra de las jugadoras quien nos dice lo siguiente. Ay, me encanta. Yo siento como otra persona cuando me patina yo. Ay, me encanta. Me gusta como va todo el dinero para ayudar a la comunidad. Se cambió mi vida. El roller derby se cambió todo para mí. Ya saben, mis amigos, si quieren presenciar este deporte del roller derby este sábado a las 5 de la tarde. Hola, ¿qué tal, amigo Clashoma? Bienvenidos una vez más a Fiesta Deportiva. Mi nombre es Matías y así como dijo Diana, estamos haciendo el programa enterito en Fischer's Áromo. Un poquito de calor, pero aquí estamos mostrándoles las mejores trocas, los mejores carros que usted se puede comprar solo aquí en Fischer's Áromo. Vamos a pasar rápidamente al primer informe que dice más o menos así. Comenzamos con el informe del roller derby. Este deporte de chicas en patines. Habrá partidos, son dos partidos. Cada partido dura 30 minutos. Así que háganse allí presentes en el All Farmers Market. Allí los esperamos. Bueno, mis amigos, continuamos grabando el programa desde Fischer's Áromo. Recuerden que acá hablan en español, así que venga a comprar su troca para su trabajo. Solamente en Fischer's Áromo. Ahora sí, vamos a pasar al reporte del voleibol.